Carlos Gustavo Bossio, 2 Ramos, 3 Rojas, 4 Zapata, 5 Aguilar, 6 Pablo Cuatrochi, 7 Martín Fúriga, 16 La Grotería, 9 Romeo, 10 Catán, 11 Nicolás Tagliani, es el técnico de estudiantes, el profesor Daniel Córdoba. Ya estaremos con los titulares del equipo de Medellín Atlético Nacional, este es el momento Héctor Gallo. Carlos Castro dirige tácticamente Gabriel Gómez. Los árbitros son chilenos, Héctor u Oscar. Allí fue para Ramos que la va a aguantar, lo va a esperar a Fúriga, va a ir para Fúriga, a ver si gana el potro para bajarla, pues Fúriga la bajó. De cabeza devuelve el negro Perea, aprieta allí la grotería, ahí se lo más, la grotería que la juega de pie a pie, lo está persiguiendo por allí. El jugador roja, la grotería con un centro, la peinaron, le va a quedar a Catán, lo apura la Catán, apura el potro, Fúriga, gol. ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, el potro Martín Fúriga, de derecha y abajo, a los 27 segundos, Don Fabri, de iniciado el partido, Estudiantes 1, Atlético Nacional de Colombia, 0, Fúriga. Pero usted hizo el periodismo de anticipación, salió la jugada de ataque, perdieron la pelota los colombianos en el área y Fúriga de media vuelta, porque estaba dentro del área Fúriga, retrocedió un paso y metió ese derechazo violento al palo. Nada puede hacer el arquero, Estudiantes sale ganando desde el vestuario, 27 segundos, qué buena salida. La cara de Córdoba, Oscarcito y los gestos. Te cuento que lo gritaron y el grito después, pegadito a festejar el gol, ahora jugamos, tranquilo, jugamos. Gana Estudiantes con la fibra de siempre en la plata, la domina el gran delantero que es Bernardo Romeo. La juega para Diego Catán, que de una para la grotería presiona el equipo colombiano, le va quedando para Zapata, ¡viva Zapata! Allí está esperándola la grotería, va a girar hacia la derecha, viene el Sopa Aguilar, jugó de una, era Catán, disculpen ustedes, allí la va a cambiar Zapata, estaba en Opsa y me parece el jugador Púriga, me parece por allí el jugador Osorio, juega con el alquero Tuberquia, Tuberquia va a devolver con el pie derecho casi hasta la mitad de la cancha, será Pelota, que recupera Alejandro Fabri, el equipo que dirige el profesor que ya gana un vacío en la plata. Este equipo colombiano Héctor no tiene extranjeros, ¿no? Sin ningún extranjero, exactamente. Presiona el Sopa Aguilar, gana el Chicho Serna, el pivot del medio para atrás Alejandro en este equipo colombiano. Un jugador de gran experiencia, seguramente se va a encontrar en algún momento del partido con Alexis García. Ahora Ale, tenía razón Barrabás Gómez, nos hagan esperar. Esto está claro, sí. Ahora tendrán que ser pacientes, ahí viene Grisales, la hueca a la derecha, arranca por allí, Santa, un conocido de la selección mayor de la época de Maturana, allí estaba Grisales, no podía, Alexis García la roba y le comete en falta al negro Catán, tiro libre de estudiantes, Alejandro que arrancó con una dinámica igual que contra Huracán. Sí, manejando el mismo partido, con un despliegue físico desgastante. Zapata que la vuelca para Romeo, hay una pifia a destiempo de Santa, la busca por allí, el zurdo Nicolás Tagliani, en dos tiempos coloca un centro para Fúriga, no puede ir Fúriga, tampoco la quiero Tuberquia, la pelota será recuperada allí por Osorio para el equipo de Colombia. La actitud de concentración de los dos equipos fue diametralmente opuesta en el comienzo, estudiante salió con todo, Nacional de Medellín, no digo a esperar, pero en todo caso como si el partido fuera casi un amistoso. Ahora el paraguayo roja que la vuelca para el negro Catán, que bien juega Catán, un pase a la perfección para Romeo, llegó Romeo, uy, cabeceó al revés Romeo, le ganó a Perea que increíblemente lo perdió a Romeo en la puerta del área. Romeo es un jugador que corre muy bien la cancha, que sabe ocupar los espacios sin la pelota, cabeceó mal como decía Juan Manuel Pons, es cierto la pelota se iba afuera, y la acompañó el arquero, pero es un delantero peligrosísimo. Allí la pelota para Fúriga, aparecía la grotería, va el zurdo, la juega a la derecha, fue de zurda para otro zurdo el Sopa Aguilar, lo va a esperar al potro Fúriga, tiene que escaparle a la marca de Gisales que empuja, falta. Tiro libre de riesgo que mete miedo, desde la izquierda le pegará el Sopa Aguilar, van a cargar del otro lado varios estudiantes, Alejandro. Sube Cuatroche, ahí está la infracción sobre Aguilar, que era lateral en San Lorenzo cuando empezó, ¿no? Exactamente, después fue All Boys, y Ruzo lo compró para llevarlo con el ascenso de estudiantes, y aquí quedó. Fador Bases, el capitán de estudiantes, el Sopa Manuel Santos Aguilar, el tucumano, Cuatroche y la grotería, creo que va para Cuatroche esta vez, atención que fue Pablito Cuatroche, no llegó el pase, no llega a la grotería, saque desde el arco para el equipo visitante aquí en La Plata. Está un poquito más concentrado el fondo colombiano, por eso no hay tantas situaciones, tantas llegadas. Le podés preguntar, sí. No, no, déle nomás. Le podés preguntar, a ver, la vemos. Ahí está. El centro de Aguilar, largo, no puede llegar Cuatroche. Le podés preguntar a Córdoba en algún momento del partido, Oscar, si te da el tiempo, qué tiene que hacer estudiantes para mejorar su imagen, o con el gol está hecho. Castro, siempre con él va Ricardo Rojas, el paraguayo. Naturalizado. Acompaña el jugador Osorio. La va a tirar para Alex Coma, se la va a dejar a Grisales, sin embargo tiene pase con el número 7, Castro. Llegó para Castro, lo marca Ricardo Rojas, giró para un lado y para el otro, la sacó hacia el medio. Grisales del piso para el Chicho Serna, Serna que la juega de abajo. Alex García muy bien para Osorio, le quedó para Alex Comas, a colocar. El chiquito Bocio en dos tiempos, no hay dificultad para el cordobés. Cuál mala réplica. Se acordaron que había posibilidad de rematar al arco, por fin metieron un pelotazo. Y un arquero, Romeo de Tacol, hace bárbaro. Allí le va quedando a Fúriga, grande el potro. Fúriga para Romeo le pegó mal, en segunda instancia la tiene el 1, Tuberquia. La quiso hacer de primera, le salió un sombrerito bárbaro, pero lo de abajo no. ¡Carlos! ¿A quién llama Barrabás? ¿Quién es Carlos? ¿Carlos? ¿Qué dice él? ¡Castro! Que nos venga a buscar un poquito más. Carlos, dicen los colombianos. Carlos Castro. Arrancaron ganando, pero perdieron la pelota, profe. No, es normal que con estos equipos juegan muy bien la pelota, es normal perderla, pero definimos a los dos enganche con dos hombres y bueno, ya está. ¿Tienes un poco separado la delantera de los volantes? Lo que pasa es que hay que sacar rápido y bueno, ellos están ganando los rebotes. Allí está Osorio. La liga, la madre de Santa, la madre de Álvarez. O sea que Santa no es ningún santo. Se viene por allí el Chichosano, le va a pegar al arco, juega a la izquierda para que vaya Osorio. Gana estudiantes 1 a 0, allí con lo justo. Osorio al arco, apuntó y Bocio miró. Saque desde el arco a los 44 y medio para estudiante, don Alejandro Fabri. Llegó el lateral Osorio por el costado izquierdo. Se acomoda de largo zapata, mete ese derechazo. Bocio acompaña la trayectoria de la pelota que se fue muy lejos. Ha sido insuficiente, muy escaso el poderío ofensivo del equipo colombiano. Queda claro por qué ha jugado siete fechas y no ha ganado. Esperando que se termine la primera parte, estudiantes. Gana 1 a 0 con gol de Fúriga a los 27 segundos de esta primera parte. Le dio el derechazo Bocio. Va a pintar el chileno. Damas y caballeros se termina la primera parte en el estadio de 1 y 57 con gol de Fúriga a los 27 segundos. De esta etapa, Estudiantes de la Plata le gana 1 a 0 a Nacional de Medellín. Es una ventaja importante, Martín. Es una ventaja importante, pero estamos jugando de local y tenemos que en este tiempo hacer lo que sea otro gol. Chicho Serna, bueno, les costó adaptarse con un gol en contra prácticamente en los vestuarios. Sí, es cierto, nos sorprende la entrada, era una jugada que ya conocíamos. Ya después tratamos de coger el balón. Pero aún así hemos estado erráticos en las entregas y por eso no hemos tenido tanta claridad adelante. Cuando nos reencontremos, segundo tiempo entre Estudiantes y Atlético Nacional. Bueno, Tablani, pareció que el tempranero gol, más allá de tranquilizarnos, también le hizo mal al partido. Porque Estudiantes no fue tanto en la presión sobre la salida de la gente colombiana. Sí, lo que pasa es que, bueno, plantearon el partido de otra manera. Y bueno, nosotros salimos desesperados a buscar el gol. Vino a los cinco minutos, creo, no sé. Y después ellos se nos tiraron, agarraron la pelota, empezaron a tocar, a tocar. Y creo que nos volvimos un poquito locos porque la desesperación de nosotros no tener la pelota fue muy dura, me parece. Con la pelota ellos juegan muy bien a dos toques. Vos sabés que el colombiano, el brasileño y el peruano juegan muy bien. Entonces teníamos dos opciones con lo de engancho. Tomarlo hombre al 20 y al 8 o hacer zona. Vamos a ser hombre en zona, vamos a tratar de armar una línea de libero, dos stoppers, cinco volantes y después los dos puntas. Y el que corta va a pasar con pelota. Y cuando tengamos la pelota nosotros y jugar, tratar de meter cambios de frente, moverlos bien porque hace una marca zonal muy clásica. Y bueno, tratar de que los puntas en alguno de los mano a mano que tengan con su defensor puedan desequilibrar y llegar. Más, o la va a puntear. Largaron el segundo tiempo en La Plata. Estudiantes 1, Fúriga, 0, Atlético Nacional de Medellín. Santa, la voz fue de Ratelino de aquel lado. ¿Qué está diciendo Ratelino abajo? Fue hacia el medio para Álex García que la perdió. Quiere meter un caño en la grotería, devolvía al Chicho Serra, le va quedando para Córdoba. Sale Córdoba. No llega Álex García, va llegando Ariel Zapata. Catán. Amaga Catán, lateral de Estudiantes, el primero de la parte final para el equipo de Córdoba. El propio Catán se cruzan para distraer. La recibe la grotería. Es muy lento pero juega muy bien la grotería. El zurdo pasó entre dos, amagó, esperó. Le quitó desde el piso con la experiencia Serna. Necesita mucha más dinámica. Un motorcito. Allí está Álvarez, Córdoba, Apura, Romeo. Surte, efecto, la presión de Estudiantes porque la domina Zapata. Ya pasó Tagliani, cortaba. Zapata y no la tiraba. Tiene que cortar y pasar, no tocarla. Según decía Córdoba, nuestro compañero Oscar Martínez. Revienta la pelota el jugador Santa. Arriba al escoma, la busca el jugador Castro. Falta de Ramos. El señor lo baja de manera ilícita y tiro libre para el equipo colombiano. Un minuto veinte segundos de la parte final, grita Barrabás Gómez. Esa es la infracción de Ramos, clara sobre Castro. Viene el equipo colombiano con Santa. Se proyecta Santa, va al centro. No, devolvía Leo Ramos, le pifia Alex García. Llegaba por allí Grisales. La domina la grotería, le pega muy mal, casi de punta. Sin embargo, lo encuentra Fúriga. La jugaba autopase de Fúriga. Le quita desde el piso la pelota limpiamente el número 14, Álvarez. La domina Serna, que es el barómetro o el termómetro del equipo colombiano. Dos pases de Serna. Allí estaba Alex Comas, fue a la derecha para el número 14. Álvarez. Castro que la tiene siempre con la marca ahora de Rojas. Bambino. Señor. Se viene el primer cambio de un estudiante. Marcelo Ledema con el 15. Se va a ir la grotería. El ex huracán, el ex español, el ex Bampi, el marcador. Buen volante al arco. Un balazo de Grisales. Parecía gol, por eso me quedé. No llegaba Bocio. Bocio voló para la foto. Qué pelotazo metió Grisales. Espectacular, realmente. Salió muy cerca la pelota. La empalmó justito. Realmente. No llegaba el arquero que fue bien hacia el costado. La pelota se fue apenas afuera. Ahora, ¿por qué no lo cambió en el entretiempo? Allí estaba Osorio. Grisales. Se pone de pie Osorio. El Chicho Serna que la va a cruzar toda con Santa. Qué bien le pega para que le quede el balón hacia adelante. Pierde muy pocas pelotas el Chicho Serna. Muy bien, por la edad que tiene. Con razón, Manera lo quiere. Castro que elimina a Cuatroche y a Ramos. Al arco Grisales. Pegó en el palo Bocio. Estaba pegó en la cara de Bocio, no en el palo. Y al córner lo sorprendió ese remate fortísimo de Grisales. Mirá, si estaba un poco dormido Bocio, el pelotazo lo despertó. Tremendo. Knockout casi. Simpático el pase que le dieron a Grisales. Estaba asunto en la platea, ¿no? Sí. Se cae Grisales. Qué le pasa a Rivaldo que protesta con el mismo. Temporini. Caño para Urgan, óptelo. Pero no sirve porque la recupera el equipo colombiano. Pisaba la pelota. Más que pisaba, la punteaba Osorio. Fue ahora con el Chicho Serna que la vuelca a la derecha con Santa. 1 a 0. Gana Estudiantes casi a los 30 minutos de la parte final. El gole a los 27 segundos en el arranque casi del partido. El Potro Fúriga para el equipo del Profe Córdoba. El Chicho Serna que la tiene. Es peligroso porque siempre la tiene el equipo colombiano. La ha tenido pocos estudiantes en el segundo tiempo. Solo lo ha comentado. Agando Fabri. Este es Osorio. El que la pide es Juan Pablo Ángel. Se frena Osorio. La descarga fue del número 11, Gómez. Para Alexis García. No la tiene este equipo colombiano. Si llega a ser profundo es el Ajax de Vangal. Allí estaba Serna. La pide el 14, Álvarez. De frente Ángel. Allí pivotea Ángel. Falta. No la vieron. O si hizo el oso. El árbitro Arios. Alexis García. Para Santa. Uy, una pifia de Ramos. Le va a quedar la pelota para... Por suerte hay córner. No le quedó al 14. Álvarez. De frente contra Bocho. Alejandro. Se asegura el nudo de la corbata al estilo Bilardo. El Profe Córdoba. Se lo afloja. Es el peor momento de Estudiantes. Ha monopolizado totalmente la pelota al equipo colombiano. Y te digo que está muy enojado. Reconoce que su equipo está desarmado. Jugado muy bien el equipo colombiano. No le saquemos mérito a este equipo de Barrabás. Gómez va la pelota al área. Subió Córdoba. Cabeció Córdoba. Atento está Bocio. Bocio a colocar el pase para Berni Romeo. Le pegó en la espalda. Piedra libre para Romeo. Pica pica. Más moderno lo encontraron. Aparece el Chicho Serna. Juan Pablo Ángel. Qué bien juega. La cambió de pie a pie. ¡El arco! Bocio. Sacó lo que era el empate. Y después Tagliani que se confía. Le tiene que tirar a la platea. Qué chance armó. Juan Pablo Ángel rodeado de rivales. Sacudió un derechazo bárbaro abajo. Respondió muy bien el arquero. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Métete adentro! ¡Métete adentro! Qué grita Córdoba. Está como loco Córdoba, ¿no? Sí, como loco con Temporini. Él se tiene que meter cuando sale el stopper. Esa es la indicación. Temporini. Mirá la jugada. Mirá. Engancha, se acomoda. Sacude un derechazo bárbaro. Muy bien Bocio. Y Marrabás que está reclamando que la pelota vuelva rápido. La cruza Serna para Juan Pablo Ángel. Pero Cuatrochi la va a sacar sin miramientos. Una, dos. La sacó Cuatrochi. La dejó allí. Más larga. De triburo que sea. Agustín y sacarla. La recupera el equipo colombiano. Se la sirven ahora. ¡Alexis García llega a Mosquera! Frente Mosquera solo y arriba. Mirá, mirá Córdoba. Entró a la cancha a cinco metros. ¡Opa! Para decirle de todo a Temporini que se durmió. Temporini lo madrugaron. Y eso que se llama Temporini, ¿no? Sí. Por arriba se fue la pelota. Cabeció mal Mosquera. ¿Tiene microondas el vestuario de estudiantes, Oscar? Lo van a meter en un plato a Temporini cuando termine el partido. Quédate tranquilo. Lo van a meter dos veinte. Pide perdón el profe Córdoba por haberse metido al campo. Pero claro, lo quieren comer a Temporini. Va a terminar Loaro. Ya estaremos con Ramiro Sánchez Ordóñez para que presente a la pareja Ramenzoni Garófalo en Paraguay. Cerna con la última. Busca el empate. Ojalá que no, ¿eh? Va llegando Osorio a colocar Osorio. Coloca al centro. Osorio. Sacó Temporini. Le queda para Alexis García. Allí estaba Mosquera. La revienta. Alayes lateral para estudiantes, Alejandro. Ha hecho todo Nacional de Medellín. Le protestan a Osorio por el centro que tiró. Ha hecho todo, digo, para merecer largamente el empate. Estudiante se queda con una victoria que no merece, pero que marca el acierto de la primera jugada del partido. No se olvide. A los veintisiete segundos metió el gol Fúriga. Va a ganar Estudiante. Ya llega desde Paraguay Garófalo y Ramenzoni. No va más. Ganó Estudiante con gol de Fúriga a los veintisiete segundos de la parte inicial. Estudiantes uno, Atlético Nacional de Medellín cero. Chao. Ah, lo apura la catana, apura el potro. Fúriga, gol. Gol. De Estudiantes de la Plata, el potro Martín Fúriga, de derecha y abajo, a los veintisiete segundos. Don Fabri, de iniciado el partido. Estudiantes uno, Atlético Nacional de Colombia, cero. Fúriga. Estudiantes uno, Atlético Nacional de Colombia, cero. Seguido. ¡Gracias!